Ah, listo. No te achiques. No, no, vale, nos vamos a tomar todo mañana. ¿Todos nos tomamos? Hasta el feriado. Para trabajar un yuguno rojo. No, salí, quedé con eso. Hola a la gente del Facebook. ¿Qué onda? Yo creo que lo puse en el privado. Dejen de secretear, che, quedan mal. No estamos secreteando, no estamos riendo en voz alta nada más. No estamos secreteando, no estamos criticando. Me lo grime como vos. Decirle que me mande la soli. Bueno, yo le digo. Bueno, igual está que al lado mío. Bala, decíle a la flor que después de mandarlo se necesito. Bueno, mira. Aguete también, no sé, y a mí sí hay. Sí, hay siete, decías recién. Ay, empezó a bajar. ¿Qué? ¡Qué locura! Ah, pero si no tiene todos los patines de un filo, te dice. ¿Crees que te empezamos a agarrar? Si no, ¿crees que te van a tirar un calón de la boca? Es la Mica Varga. ¿Qué es la Mica Varga? La culo. Toma, mira, por acá, boludo. ¿Estás loca, la peliza? ¿Quién es más de mí? Un solo que no, tú saquenme. Está, está. Pero estás leyendo vos, pelotudo, me pone a mí. Ya sé que estoy leyendo yo, pero el flamengo es tan verde, tan verde. ¿Qué pasa que te traba? Te traba. No, me hablaron de alcohol y ya se me trabo ahora mismo. Ah, no. Sin hierro no la tengo yo. Oh, oh, oh. El flamenco. ¿Qué es la que no se puso a chusmear ahí? ¿Quién? La pido, pido. Tengo la pluma de flamenco yo. Allá adentro, en la pieza. Claro, ¿quién es? Sí, no, tengo un montón de mensajes en eso. ¿Qué es la que? ¿Qué es la que? ¿Qué es la que? No, mira quién está ahí, mi reina. Disfruto, mira, que en el movimiento. Es más, vos sabés que hay un... ¿Hicieron algo trucho? ¿A cuál de los dos miran? No sé, por ejemplo. Supuestamente es de Parera. Y tienen como... Los únicos 16 amigos que tienen son de acá, de Calhú. Es raro. Me reconoce a mí, que aparentemente me conoce de Boliche. Y conoce un montón acá en Calhú. Conoce más gente de Calhú que de Parera. No, 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 no. Es como nos mira la Carola. ¡Curri! ¿Qué? Hola, Carola. Hola, Carola. ¿Coral? Hola Carol, Coral Coral ¿Qué está peleando? Te casté ¿Te casté? Aguante la gente de casté, loco A ver qué está haciendo la... ¿Qué haces Vicky? ¿Qué hace Flor? ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué vamos a tomar mañana? ¿Con qué arrancamos? Algo tranqui, así como un vodka Vamos a tirar ahí Es la fanática de nos habla Fanática nuestra, la Vicky En todos lados nos sigue Mirá, mirá, mirá Está mirando el vivo nuestro Ahí abajo, oye ¿Qué dice la Vicky? ¡Hola Vicky! ¡Oye Vicky! ¿Cómo se terminamos? Está mirando la ventana Ahora estoy en los dos Tiene dos celulares la chabona aquí en la rita ¡Mira! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¿Qué personaje? ¿Cómo te envolviste, Marquito? Ya me estaba aburriendo Pensaba que era gratis la Twimar De pedazos, bebé Mi alma está cansada de sonar ¡Mira, favor! ¡Mira! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! 5 minutos ¿Viste la diferencia que hay en tiempo? ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! ¡Mira, favor! El video de Claudio Anda, chao Morito ¿Quién? La Vicky Vamos a grabar como traumi lo que ha hecho Hola, Mati, te salió de mi espado Hola, Fer, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Acá estoy, dice! ¡Mira, Claudio, listo! Porque soy buenita, dice ¿Qué pasa si me quedas muy lleno? Más ya no tengo que hacer video A ver, para, a ver, a ver Para, supe, supe No, a ver, para el delante Para el delante Para abajo, así Pero yo quiero verla La banda del tomate La banda de lechuga no la quiere ver, boludo La banda del tomate quiere ver Bueno, hacemos un sandwich y listo Una ensalada Otra que genera barata La Nati puede mirar ¿Quién es la Nati? Corto, dice Escucha, no le bajamos el volumen ¡Cogí! ¡Le bajaste el volumen! ¡Cogí! Hombre, va a tirar cosas Ya ni sangre Yo no voy a ver la banda de lechuga Porque no me gusta la lechuga Que tarare que ese ¿Qué onda? Fer, ¿qué hiciste poner? Igual no te preguntamos, Vicky, como dice el marquito ¡Ew, loser! Digo, luces Hola, Fer ¿Qué hiciste poner? Bastías o Bastías Bastías, tarado Bani Arnaudo ¿Quién hizo? No, Bani Arnaudo, la de acá Ah, no sé Mi amiga No tengo ni idea Vamos a ver La cobra No hizo caso, le va a bajar el volumen No hizo que llegue a la final Chau, andate Ya lo recorrió Se cae ese clavio ¿Ya me aburrió? ¿Qué son directivos? ¿Eh? ¿Qué son directivos? Dale más directivos, gringo Gringo Y más personas ¿Qué me importa si me preguntaste o no? Uy, qué alterada que se puso la ¡Montielo ahí esperando que te conteste conmigo! ¡Conecte! No he podido Tengo el teléfono en carga Estoy de la compu conectado Moríte, le dice el otro Eh, si se van a pelear por el vivo mío Se van, eh Ya, lo recorrido ¿Qué comes, Clau? Me extraña que no te haya dado de comer los hueleos cookies Y está comiendo quinotos Está como rompe los quinotos También se los come Hola Martuli Me hacen calentar Dice ¿Qué talada? Mira Escucha Me hacen calentar Ja, ja, ja O sea que si está caliente Tendría que haber puesto todas caritas rojas Y sí, obvio Porque si me haces calentar Te imaginé enojada Si pone jajaja, se lo imagina riendose, entonces. ¿Qué haces, Jenny? Sí, soy la amiga chabón de Juan. Ahorita, va. Ah, bien, mandame la sorry. Ya. No te calientes bien, que mi abuela se calentó y tu once. Soy un genio, Marquito. Hola, Maki, ¿cómo estás? Ay, Dios, qué boludo que te marco. Es un capo. Yo los tengo a ustedes, los de las 20, que no sé cuántos son, dice. Bueno. Vamos a seguir buscando el chiste, boludo, porque no lo encontré todavía. Está como tarzando en el celo, está más perdido. Se palpita aquí, gente. Re que nada que ve. Ahí salió, ¿se cae eso? No, va. Ya lo sabí, Guatis. Vaya, pone aquel. Ocula, pero sí. Escucha, lo voy a poner, guacho. Para que salió la banda de Dios. Bueno. Con Marco nos entendemos. Bye. Bueno. Despídete. Para, 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 para. ¿Qué te dijiste? ¿Qué dijiste? Pregunta a Cata, ¿y ese quién es? Pregunta a Cata, ¿y ese quién es? Sí, Cata. ¿Tá hija? El de ahí siempre tiene dos hijos, o sea, que si vos te querés hacer galas, te tenés que llevar dos hijos por cuenta. ¿Por qué? Me da. ¿Te conozco, Vicky? ¿Qué dice? ¿Kinoto? No rompe los kinotos para que pulmó. ¿Has ido a mi negocio? Bueno, yo igual hace tres años que no estoy en el negocio, pero voy siempre. ¿Qué pasa con el manito? No te vi nunca, nunca, de verdad. Bueno, cuando vos me veas, pará y, bueno, por lo menos somos una coca. Él te invita, después ni paga. No, paga la mamá. La mili. La mili para. Soy el Shory de la gente. ¿Quién voy a hacer? Para Cata, ahí quien está preguntando. Alto que te lo resuma. Te doy un kinotazo con la oreja. Mira el nico. ¿Qué hace nico? Y la tomatito de chingüengüecha. Escucha. Para vos. Che, mañana voy a ver si se pagan algo. Con todo lo que me pagué la última vez que viniste, no tenés cara hoy. ¿Qué una coca? Un perné, Claudio, dice el otro. Bueno, pero se lo pagan mal. Bueno, no sé si. ¿Vas una coca o no para el perné? Mira. Mira. Hola, corazón. ¿Qué? ¿El Shory de qué? De la gente. El Shory de la gente, loco. Así me dicen en todos lados. Menos vos. ¿Qué haces ahí? 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 Al toque perro. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Seña mía. Muchas chicas en el vivo. ¿Qué haces ahí? Che, ahora vuelvo. Bueno, de hecho. ¿Quién te conoce? Y vos sos la única que no me conoce. Después los demás me conocen todos. Buenas, Rocío Quiroz Mi hora corazón hizo que ella era 3 kilómetros a lo después Deja de llorar, deja de sufrir Me voy a volar a hacer la estrencha, me lo voy a hacer negra como la de la última video Dale Me voy a poner el lente de contacto, dice Deja que tiene un olor de quinoto en el lento Tenéis un chichito en mano, dice Ah, no sé, tiene cada cosa, ¿ves? No Hola, ¿cómo están? Bien Pistán ¿Qué notas? Que yo me olvide y no quiero decir que no te conozca Pero me conocen todo, chabona Ah, no, un cosito de Kinder dice No Ah, claro, Johnny, a mí no me pagaste nada Se tomaron todo con Darío Yo llevo la coca Ah, qué viva, ¿la coca la pongo yo o vos traes? Trae el pernet Sí, la verdad Porque no me lo dejamos de trae el pernet Vos tenés que traer el pernet Ya te vamos a explicar con el creo que por qué Un cosito de Kinder dice ¿Qué dice? Menos mal que no había florero con arma Pues si no, no Lo vacía, lo decía en el iba a leer Pero vos te convidamos con el Darío No podés decir que no Do Sí, pero mirá hace cuánto que estoy Hace cinco minutos Mirá vos Hace quince minutos que estabas vos Con esa porquería de Facebook Encima es Facebook Nada actualizado Esa Isabela Leyva Sí Isabela Leyva es prima de Ángela Leyva, ¿sabes vos? Ya Cantate algo Lees bien, dice Bueno, loco Yo voy a leer como yo quiero Qué rico que están los quinotos Me estás haciendo desear ¡Ripísimo! ¡Ripísimo! Cometelo todo aquí, no todo No solo de la caja ¡Todos me lo como! Se lo está comiendo todo Dejo la semillita, mirá Parece una mandarina Quiero FreeSaid, dice el otro Soy Marco ¿Qué hace Ale Spinoza? ¿Cómo está Embajador Martini por allá? ¡Guarda! ¡Au! ¿Qué pasa con el cuerno? ¿Qué hace de feliza? Porque yo la tengo una amiga ¡Ay, me da mi FreeSaid! Ya Me muevo Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Yo ni... Me da el... ¡Es con el coso! Sí, pero estoy cambiando de coso De canción Escucha ¡Qué persona! ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? El 26 de julio ¿Qué personaje en mi disco? Bueno, yo llevo el farne Una vez se los voy a pasar Sí, traes dos Ya traes dos Vamos que ya tenés dos ¿Qué taras eso? Traes dos Si le volvamos a otro Traes dos Si le volvamos a uno ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con la violencia? Párenme, párenme, párenme Párenme, párenme Silvina se va, yo ¿Quién es? No pude evitar El aranje Se puso a llevar Volví, el más faché de que le fue gente ¿Por qué hiciste esa cara? ¿Qué cara? Carro y corra Carro y corra La hija de la hija Pondan Karina ¿Eh? Karina pa' los lunes Poné Karina, poné Karina Karina pa' los lunes No lo entiendes, perro y vola, dice Corazo mentiroso Corazo mentiroso Lu López Hola, Clau Mejor no cante, dice Hola, Ori, Pérez, ¿cómo andás? Hola, Clau Puso la otra Hola, Lin Bueno, ya se están zarpando Comete uno vos a ver cómo te queda el de remerita negra Un quiloto, boludo ¿Qué tiene que ver con la remera eso? Lo que no entendí No estás, no sé Me alegro, Alex Todo bien acá, por lo menos Ah, no A ver cómo te queda el de remerita negra Que vos te comas un quiloto ¿Para qué? Bueno, tampoco a vos, se me dice Igual hay que devolver uno Hola, tía, ¿cómo estás? Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, Nora, ¿cómo estás? Nora Pérez Hola, tía Silvina Porque alguna vez Pero fue No tomé Nada, me lo cambiaste Sí que sí Dale, sí Lo que es estar al billo Ja, ja ¿Ves que no sabes interpretar? Pone Dale, lo que es Evo, ¿no tenés un cargador largo? Que llegue hasta acá Allá tengo un enchufado Allá en el frente Allá en la esquina de Eclipse Tengo un enchufado Fíjate, andá a buscar otra vez Bien, hijito, mirá, mirá Me alegro, tía Silvina Ya, ¿verdad que era tu tía? Sinalay, ¿quién es? Una mía Hola Hola, corazón ¿Cómo estás, Alay? Hola, Salapio Digo, Palacio No sabe interpretar lo que pone Vi que mañana pintan esos mates Sí Eh, no me robé la compañera Mateo, Marquito Marquito Marci, para, si estoy en Dolores No, ahora sí Figúrate tú, claro Ah Tú me vayas como te vas por las noches Hola, amor, ahí como estás Bendiciones por allá y ser así Mañana una chica como yo trabaja ¿Quién? La Vicky es ¿Qué pavada? ¿Qué está? Nati Espada Tomala, Nati Hola, Maxi Hola, Maxi Hola, Flamenco Está en el mismo volumen que estaba recién No Sino que Karina es chillona Franco Balmaceda Bien, Clau Franco Cantá un tema, please Ah, bueno, Franco, nada que ver Montiel, ¿para cuándo vas a catar? ¿A catar o a cantar, hermano? Sí, la Fernández Mi hermana, sí Bien, y vos, amigos Me alegro, bien, bien, qué sé yo, tranquilo Sí, la Victoria también La Victoria trabaja, también llueve Sí, bueno A la mañana Excepto que vengan a la mañana Yo trabajé Hoy no estoy ¿A la mañana? ¿Estás en pedo vos? ¿Vos te pensás que yo me voy a levantar para tomar mate? ¿Qué dice la otra? Pará, pará, que estoy leyendo ¿Qué otra? No le des bola Lo que te diga Comete el quinoto Repelí tu chicle Y cantás lindo Hola corazón ¿Qué haces, chico? Chico No sabés cómo aquí el color de tu pelo allá en Río Cuarto A todo el mundo le mostré ¿Qué dúo pone? Esa es la chica del pelo corto Y este dúo mañana sale a Eclipse, eh ¿Qué? La chica del pelo rosa que te mostraba ¿Otra tonta? No Pero lo que hablan ustedes no sale, no sale ¿Ves que te la pasó durmiendo? ¿Ves? Decime que esa de fondo es la tía Kuki Ortiz Dale mi cariño ¡Ay! ¿De de fondo? ¿Qué? ¡Oh! O sea que te escucha Está hablando porque te escucha Está hablando de fondo ¡Ay, Jesús! Sí, sí, Kuki Te escucha todo lo que decís ¡Ay! Te escucha todo Kuki Sí, Silvi Silvi dice que te mando un beso Porque Claudio está lleno Dice que te mando un beso Bueno, mi cielo no anda bien, no Hermano, los dedos no andan bien ¿Tiene otra vez margarina sin más burrido que llueve? Disculpen A cantar Y no sé, mañana a la tarde hacemos otro vivo y canta el Claudio En vivo y en directo para todo el país Ya ha cantado Ja, 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 ja La adoro se pone La adoro dice Ja, ja, ja Hoy no porque ya en un rato tenemos que uno dormir Aparte están durmiendo en casa Y no queremos despertar ahí Escucha Aguante la Kuki que mañana me va a invitar a comer dice El Marquito 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 Quiroga Marquito Quiroga A comer, sí, te va a dar unos quinotos para comer, mirá Sí, es marquito Mi amor, me voy a�� Pedid copoco en el ¿Para ser una tarea? Genero Por Como te he tratado Perdón por dejarte Como yo te he dejado Más malo Yo no lo hice bien. Ah, ¿qué lo cambiás? ¿Por qué? Cantá algo, bro. Ahora está atorado con los quinotos para cantar, dice. Saludos a la Kuki, dice el Luces. Una recono. Saludalo, Kuki, dice la Fer. La Fer, te manda un saludo. Bueno, gracias, un beso para ella. Bueno. Te vas por las noches, no te llame ni para decirte quiero. Me hiciste cambiar Karina y pusiste otro tema de Karina. Que pusieras otro tema de Karina, te dije. Saludos a tu fan, Kuki, dice. A tu fan dice que te saluda, ¿no? Kuki, quieren que saludes a tus fans. Kuki, es nada más saludando a los fans. Ahí con el otro vivo saludando a los fans. Hola, Kuki. Hola, fans de la Kuki. En esa cama fui feliz. ¿Eh? ¿Eh? Controjito. ¿Eh? ¿Eh? Mirá, mirá, dijo. Mirá, mirá. Mirá, mirá, dijo. Yo no miré. ¿Quiere una mandalina ahora? Si yo miré. ¿Quiere una mandalina? Sí. Son riquísimas, ¿no? ¿Son ricas? Le creció equinota al Johnny. La tía Kuki te va a quitar el protagonismo. Los adoro, mis tíos bellos. Y el Miguel le da el toque al vivo, dice. ¿Qué es mi ser? El Marco. Mi vida, la escuché. Decile que se la extraño. Ojalá pronto nos veamos. La orilla con Héctor. ¿Qué es la marca? A mí solo lastimas. Como un tonto lloras. Salud, clavito. ¿Quién es la vida de Tarito? ¿Está Sofí? ¿Está Sofí? ¿Está Sofí? Sí. Hola, corazón. ¿Cómo estás? La de lo Gaitán. No podía comer la bandería, bro. ¿Qué pasa que te rabías rellenos como comí el quinote? Te botás igual a la barra con la bandería. De tanto joder sin chuequinozo, dice. De tanto joder sin chuequinozo. Saludos, buenas noches. Ya se van despidiendo. Hola, Manu Ferre. ¿Cómo estás? ¿Por qué cambiaste? No, a mí se fue todo aquella. Sé que tus amigos van diciendo que eso no te importa más de mí. Me alegro, corazón. Besitos para vos también. Bueno, ahora sí me voy a dormir. Mañana tengo un montón que hacer. La curé en otros brazos, sentir tu calor. Vente en otras bocas, sentir tu sabor. Vente en otros cuerpos. Hola, Cati. Hola, tía Susi. Y yo sé muy bien, no te olvidaré, que el amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. ¿Cómo estás haciendo tu vida? Hola, Santi. Paola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Marchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Esa era sola. Olvida todo. Todavía está la que quería que comiera quinoto. Sí, está. Quería decirte, se te ha reventado el quinoto la casa. Ah, sí, ahí está. La prima de la Lega. ¿Qué canta el tema? Anda a dormir vos. Panela, un tema de la prima. Yo te embresco si me besas. Ah, no, ese es de Verónica. Verónica, tiene una que... Sentir tu calor. Inventé en otras bocas. Sentir tu sabor. Sentir tu sabor. Sí, estamos superpuestos, ¿verdad? No, yo no estoy al pedo. Y bueno, ¿qué haces mirándolos vivo? Andate, dormís y no estás al pedo. Tu pelo, tu oreja no absorbe el pedo. ¿A qué? Dale, bruto. ¿Qué? ¿A qué? A ver, la... Se siente el viernes. Obvio que se siente el viernes. Mañana Eclipse, amigo. Vamos a salir Eclipse. Se me traba el celu si cantás. Y bueno, andate, apagalo, amigo. Si no me querés escuchar. Hola, Andru. Borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarán solas. Ah, un poco de amor. ¿Quién? El amor de tu vida Cruza esa puerta Estoy haciendo cosas importantes. ¿Quién? Flavijo El marquito ese de una, carajo. Bueno, mañana te esperamos en Eclipse, entonces. Yo te amé Me voy a poner el gel de la diva, porque te mato. ¿Por qué? Pero... Me agarré. ¿Quiere que ponga la banda de Lechuga? Sí. Pone la banda de Lechuga. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Qué? Pues te he aburrido. Mañana nos cruzamos en Eclipse. Bien en pedo. Y sí, obvio. Pon algo de la red pandilla y cantalo. Escuchá, abuela. ¿Yo o él? El Johnny, lo que dice. ¿Qué? Primero tengo que ver si el Carlos o la Roxana me da plata. Yo tengo la entrada, a ver a ti. ¿Querés una? Pues vamos mañana y le decimos al Carlos y a la Roxana que salís con nosotros y que te dejes salir. Mirá, se cumple el aborismo. ¿Viste? ¿Y se corta? Sí, se corta. Porque tengo poca batería también. De pa' ahí, de pa' ahí. Chau, chau, nos vemos. Se me apaga la batería. Se me corta, se me corta. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ah, sea diez. Uno. Chau, chau. Ah, qué callada. Guardalo. Obvio. Tranquilo, ¿estás viendo? Sí. 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 Muero por ti. Escucha, escucha, aquel. Grandeza, digo la verdad. La cookie. ¿Era? ¿A quién le dicen nada? Al Marquito. Tiene uno de centrali. Dice que va a esperar que la Rosana o el Carlos le dé. Le dé plata. Vos, el que come los mandalinas, ¿cómo te llamás? Johnny, ¿cómo me vas a llamar? Johnny me llamo. El Johnny de la gente, me dicen todos. No sé vos cómo me querés decir. No sé vos qué. Se queda ahí. Se queda ahí. Mira, la otra vez del negro. Se queda ahí. ¿Sos plaga, Claudio? No, por Dios. La repantilla No te pones el oso Eres todo lo que anhelo, eres el regalo Que cayó del cielo Que están siempre a tu lado Hola, Abby, ¿cómo estás, corazón? Hola, Noel Hola, Tami Hola, tu astuche No hay nadie que te iguales Ay, tú caes, se me va la foca Ah, ¿qué es tu foca? ¿Qué tal, feo? Y porfa La protagonista de esa nueva historia El hija de también tiene salida Evo, no me gusta, ¿qué es eso? Estás re fuiste, tío Salte tranquilo, que en mi feo no las tengo ninguna, así Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte las palabras de sobrar La protagonista de mi grabación Sí, sí, seguro Con el taipo Yo no he conocido a nadie que te iguales Yo no he conocido a nadie que te iguales Yo no he conocido a nadie que te iguales La mejor de todos La que es buena amante si estamos a solas La que es la luz y siempre está presente Y en este tiempo solo es un buen placer ¿Dónde se va? A la iglesia ¿Eh? A la iglesia A la iglesia ¿Dónde vas bien? Ahí, adentro ¿Pero tenés donde vas bien? ¿De uno? Sí, traje colchón ¿En serio? Sí ¿Cobriste todo? Sí ¿En serio? Sí, traje colchón Si no está la cama de mi papá Si no está la cama de mi papá ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo es? Che, eh, Claudio, ¿después de entrar a la moto? Sí, hijo Sí Chao, Johnny, entonces ¿Y andás sin campeón? No, no, acá está Ah Mañana lo voy con tu monos mal Chao, Johnny Chao Te sepan Hasta mañana Chao, mira Ah, no, no ¿Qué tal? Us Otra vez Cuestao, el borde ¡¿Valhó técnico! ¡Valhó hecho técnico! ¡Valhó hecho técnico! No, chico, te altera ¡Escuchá! ¡Escuchá! Ah, no, no puedo subir Te paraste para ponerlo a cargar Y no lo llevaste a él Quédate un momento aquí Te quedaba dormido No, pará No, yo no te voy a dormir ¿Dónde? No sé No, no necesito el cochón Gracias, Ángel Lo que pasa es que me son incómodas Porque no están a la altura mía ¿Qué? ¿Me hablaron? ¿Por? Lo que pasa O, oh, oh, oh Grate Y I look Thio La O Son unos traicioneros Traidores Porque cuando yo transmito y canto Nadie me dice nada Que sea me diga que canto feo Por lo menos Ahí nomás me sacan Ahora porque tengo un individuo Que no canto tampoco Son unos traidores Te va bien la cumbia parecía Pareciera Que pasa que no leemos Bueno No, no me gustó No hago más vivo Paso técnico Paso técnico Suelos Lleva de mí la Kuki A ver y mañana vamos a llegar Kuki se levanta la lunada Mañana Caraboque mañana Olvídate Que ya no Lo voy a poner bajito Ya por ahí Ya por ahí Caraboque Queda tu madre Vamos a cantar el karaoke de la cobra, ¿querés? ¿Quién? El karaoke de la cobra Hay cumbia de cobra No le importa No me ruipo ¿Ese? ¿Eh? No, es que... No, 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 porque acá no es un demo No es un demo eso, el primero es el único que hay Callate, siempre te mato corazoncito, por favor Dale, cantamos Sí, ya lo sé Dale, cantamos Te pones la... La Angela Leo Digo la prima La prima de Angela Leo La prima Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensaba que le metí lastimar Y andas pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si ya no me queda ni sangre, bebé Me hiciste cada cosa derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Me gusta Viene el choi Corro A ver, aguantar, fiesta, aguantar Que tanta mierda me hizo ta engordar Y crezco y crezco y me hice grande ¡Uh! Ya te puedo aplastar ¡Ay! Pueblo a un pueblo buscando tu paz Dijando el pasado bien atrás ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era el estilo ¿Qué hijo de p...? Soy la cobra que se cobra, bebé Esa te quira, tío Ya me lo voy a volver a acusar Tu corazón es tierra del desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Digo a joder, Luigi Corre Yo no siento nada Voy como al... Es que cuando te pones molita, eh A la orillita Si tenés que siento Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era de ti lastimar Y andas pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me quedo ya mi sangre, bebé Ni si te acabas por estar derramando Cuando hiciste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar De Ágila Leiva De Ágila Leiva Ahora no Que son parientes Que me pedís Es la prima, eh Y ella tiene un montón de fotos con Ágila Leiva ¿En serio? Me aburrí A ver si ahora te animas Kilena Corre Venía acá, estoy loca Soni Ah, me dijo la otra que le gustaba como bailaba ¿Quién? ¿Cuántos? Soni ¿Qué? Vení Vení que hay gente que tenés que ver ¿Qué gente? Vení que hay gente que tenés que ver ¿Gente o gentusa? Pero no ¿Qué? ¿Qué? Dale. Mmm. ¡Ah! ¡Ah! Bien, le vuelvo a otro. ¡Eh, corazón! Bueno, si lo vi tenés una estúpida que me jode a mí, eh, no le debo a la vez. No te prendas lo que lo jodece de los otros caras. Lo jode a este idiota, pero... ¿Por qué si no pasas? Ya te dije, Johnny. Bueno, ya... Acá te hacen los pantalones de boliche, me van a conocer a mí. Bueno, bueno, no guíes con la que lo tú eres. ¿Qué pasa? ¿Qué es el tramo? Felicia. ¡Ay, Clary! Sabes que estoy colgando en tus manos. Johnny. Sí. ¿Qué? Vení. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? Te envío poemas de mi puño y letras. Te envío canciones. Te envío... Te envío... Te envío... Te envío... Que sí. Que mi corazón... Te envío... Te envío... Te envío.. Te envío... Chicos... Te envío... ¿Quién me ha escribido? ¿Quién? Ella. ¿Vos publicaste una foto con ella? ¿Con quién? ¿Con la historia? No. ¿Te la pasaste a la Milly? No. ¿O la pusiste de estado? No. ¿O ella? Ella no lo publicaba. ¿Sabes que ella subió una foto con vos? No. ¿Por qué la tita me la pasó? Johnny. La gente está muy loca. Cuando estuvimos por Venezuela, si me recuerdas y tengo una expresión. Quédate conmigo. Yo quiero todo de ti, tus labios, tu cariño, lo prohibido. No. ¿Un café? Sí, lo pon. ¿Pero un café? ¿Pero un café? No. ¿Mate? ¿Qué es lleno? ¿Mate? No, no, estoy lleno. No, estoy lleno. Cafecito. No, no te pregunté porque tengo el panacheo de la vista. ¿Dónde está? ¿De qué es lleno? ¿Cómo es? Aparte... ¿Pero dónde vio...? Ah, en tu vivo. ¿Decile qué cosa o qué? Si ella dijo que no te conocía Decile Aparte vos viste bien que la loca no me conoce Decile Si ella dijo que la loca no me conoce Vos viste poner a cada cosa Duro y el cerebro es blanco Eres lindo pero bruto Se duces pero solo con el bulto del bolsillo Solo es sencillo Así un traje así me quería hacer yo para los carnavales Todo con espejo Yo no 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 ¿Puede que te engañas? ¿Me escucha por ahí no me tiene que contestar? Sí, vosotros estamos en el peor, pero nosotros nos hidratimos en Bogotá, han contado que era la mitad de prima. ¿Quién es? Hermano. ¿Se viva el chame? ¿Se viva el chame? ¿Se viva el chame? Está re enojado ahora. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? Bueno, no le escribís más. No le escribís más ahora. No le escribís más. Cuando te vayas a dormir, si ellos ya están en línea, le mandas un mensaje. Y si no, mañana a la mañana tempranito. Como si no hubiese pasado nada. Porque ahora está lunada. Es peor. No le escribís más. ¿Vos sabías que si jodés a alguien se hace lunada? No, no se hace lunada. No, no se hace lunada. No, no se hace lunada. ¿Qué se hace? Mira, vení a ver. Ahorita. Qué lindarita talía, ¿viste? 50 años tiene. Sí, ¿es que yo no pido? Sí. ¿Qué se dan sobre la pared? Viste, cuando te vas, no te vas a dar nada mejor. ¿Ve qué? Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos para ti. Y ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Bueno. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo feliz que pude ser. Me dijiste que jamás... Sí, me ha corretirado, mirá. Como que ha desaparecido el mapa. Ahora ya te olvidé. ¿Qué hago yo ahí? No, se fue al baño. Se fue al baño. Sí. Ya te olvidé. Ya. Tres. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Pero un grano. Un grano. Más allá me lo saco. Ahí va un chupadito. ¿Dos tenés nomás? Pasa que mi gente duerme, hay gente laburadora, no, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¿Y qué? ¿Para qué? Para la... ¿Cómo es? La IVA. ¿Qué? Para arriba, digo. El hoyuelito, boludo. ¿Qué hoyuelito? Tengo el hoyuelito para arriba. Ah. 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 El hoyuelito, estúpido. El hoyuelo. Ah. ¿Qué hoyuelo? El huequito que se está sacando en el ches. Ah. 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 Mirá un pantalón así me voy a hacer. Ah. Para eclipse. No, pero a vos no te vas a quedar. A ella le quedás pintado. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Me quedan. Y después te van a decir, mirá, mirá. Ah. Ah. Eso es. Qué bonita que hay usted. Capita ropa. No hay otra Lali. ¿Puedes estar bien en el fe del labio? Es re chiquitita. ¿De estatura? Sí. Ay, no me encogí con manos. No. ¿Eres tan? No. Nada, nada, nada. ¿Cuál? No. Ya sabes por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Si yo le tomo a tu mamá. ¿Eh? Si yo le tomo a tu mamá. Por eso te digo que no me etiqueté. Por eso. Pero ¿qué tiene que haber? Yo sé por qué te digo. Yo de etiqueto aparecen en tu site. Sí, pero ella te ve en el tuyo. No quiero que lo veas. Y si. Y después me rompe las manos. Pero igual no está. No miró. No importa. Yo sé que no miró. Pero igual después borrá eso. ¿Vos borrá? ¿Quién? ¿Vos borrá después de subir? ¿Quién? ¿Quién? Estoy bien pegado palo. Mirá lo que es. ¿Qué pasa en la violencia? Oh, me quedé sin agua. ¿Y anda a comer? ¿Qué querés Vivi? Responde, loco. ¿Qué es Vivi? Ah, mirá. Subieron cuatro golpes. Hola, Martín. ¿Cómo andás? Ah, ¿sí? Ahi, estabas viendo el video. Ah. Ahi, se le gustó. Hola, Jesús. ¿Qué haces Vivi? ¿Qué haces Vivi? ¿Qué haces Vivi? No, nada que ver. ¿Qué haces Vivi? Viste, aquí está travestido. Ya de caliente. ¿Qué haces Vivi? Dejencha. Cláudia. ¿Qué haces Vivi? Sí. Chareciera, Kuki. O, boludo. Chareciera, Kuki. Chareciera, Kuki, chau. Pues se paró de cerca, bau. Mira la canción que me he puesto. Les llamaron dos chingue ganchas. ¿Qué cantabas, la boca? Vos lo querés escucharte. Yo también lo querés escuchar. Ay Kuki dormía. Natalia Kuki... Saca eso, boludo. Saca eso. Sólo se gusta. Me quedé ciego. Transformé en la noche. Dios, ¿cómo lo vio? ¿Por qué? Cuando puso el coso ese después. ¡Ay, Dios mío! ¿Te lo vio? ¿Te lo vio? Sí. Me encantaba hablar y siente a mí. Sí, yo también lo vio. ¿Te lo viste? Sí. Desde que empezó hasta que terminó. Ay, mira a ese chico de Río Cuarto. No me interesa. ¿Lo conoces? Hola, Mar. Soy... Alta banda, 10, 8. Es la banda del Loco Amato. No me interesa. ¿Lo conoces? Ah. Él le hace las previas. Él es Simón Aguirre, el sobrino de... No me interesa. De... Walter Romero. Uuuh, canta como el sato. ¡Gracias! ¡Gracias! Claro, usted va a venir a ser sumiso ahora y después en el clip se te va a ir en torno ¿Qué mirá? ¡Gracias! Bueno ¡Gracias! ¿Lo cancelaste? Ay, me ha quedado la lengua hecha bosta con esos quinnocos ¿Por dónde está chupando tanta? Hola, Clau ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 No However! ¡Gracias! Pero no sí, nos vemos tal vez ¿Es algo no comedido? ¡Hasta la propia vida! ¡Gracias! Que lindo es pecería que Montiel tuviera una larga roja Bueno, mañana lo veremos Si me queda ¿Qué dice? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Crees que vos un pañuelito de violeta? Pongamelo en un pañuelo negro ¿Sabes para qué? Fueron es seguro y gratis para todo y todo eso Ah, pensaba que era el beso Negro Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Ponele, el clau no me saca una sonrisa Preguntale Quejeta que tiene, viste Como un pañuelo de naranja Parece medio estúpida, incapaz Nos vemos mañana, besos, que descansen Chao, besos Cuando dormís, sueñan con la iglesia conmigo No Ay no, por eso no No te vas a asustar con esto Porque es muy peligroso No duerme cuando piensas Porque aquí está en el funk Yo no Ed no sé Ya, ¿dónde está aquí? Mi vuelta no se compara Es un agitito, tiene que haber brillito de algo No está brillosa No está brillosa, mira Fernando, ahora ves Se desconectó mi admiradora Evo, se desconectó mi admiradora No, no era eso No, esa era Fernando ¿Qué Fernando? ¿Por qué hay más pastillas en una desvaluación? Eso que no hay ninguna Tres también de vivo, Bruno Te he ido a alguien No, ahí esos dos son Que yo puedo llamar De todos los también de vivo No, no Aparte vos también lo estás viendo, Luis Ve, ahora marco unos ojos De los que me voy a tener en vivo Ay, yo a tener que margar Cuidao